¡Ojo chicos! Porque IG BAUN se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 21 y además ahora chicos, por tiempo limitado, tenéis un descuentazo del 30% en vuestras monedas. Recortar, utilizar el código ERNEST para el mejor descuento en la mejor página web. IG BAUN, tu página. Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales, tenéis en la descripción la mejor página web, FIFA Jackpot, que además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres. Sobres con justicia. FIFA Jackpot. Señores, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí, por el canal. ¡Ojo! Porque hoy te traigo un equipazo híbrido de varias ligas y que la verdad que funciona de lujo. Además, el mercado ahora ha bajado un pelín, ¿vale? Ya que, bueno, pues hay mucha gente que ya ha jugado el FUT Champions al completo y lo que hace mucha gente es vender. Por lo tanto, eso hace que el mercado baje un poco. Así que vamos a traer una plantilla que yo te la voy a vender, una plantilla de 400.000 monedas, pero cuando tú estés viendo este vídeo seguramente ande ya por las 350.000, más o menos. Y bueno, como ya sabes, si te gustan las plantillas tienes que reventar ese botón de like y suscribirte al canal para que sigamos trayendo este contenido, que la verdad que a vosotros os encanta, que a mí también me apasiona, es lo que más me gusta y además así probamos un montón de jugadores. Quiero dar un giro bastante grande para esta próxima semana que entra y vamos a probar un montón de cartas que todavía no han pasado por el canal. Evidentemente nos vamos a ir a otras ligas, así que, por favor, hoy tenemos que reventar ese botón de like. Recuerdo que también tenéis el grupo de Discord por ahí abajo, ¿vale? En la descripción ya somos 5 o 6 en el grupo y la verdad que se va uniendo gente. Te recuerdo que son 15 euros para todo el año, que creo que merece la pena y ahí voy a estar respondiendo un poco a todas las dudas que tenéis y demás. Así que creo que merece bastante la pena. Si te mola el FIFA 21, únete porque ya te digo que vamos a estar todo el año y tampoco es mucha pasta, ¿vale? Simplemente es ahí un poquito para que ese grupo vaya creciendo y vayamos haciendo un grupo enorme para ayudarnos unos a otros. Y ahora sí, señores, vemos ya el campo. Como estáis viendo, vamos a tener una 4-3-3, ¿vale? Pero luego en el minuto 1 vamos a cambiar a la 4-2-3-1. Hoy vamos a jugar con una de las formaciones que más os gustan a vosotros. Recordaros también que estoy preparando un vídeo de tácticas en la que os voy a hablar de la mejor formación. No será solo una, ¿vale? Os hablaré de varias formaciones, os hablaré en concreto creo que de tres, pero ese vídeo va a estar muy pronto por el canal. Así que simplemente para que lo sepáis, que ese vídeo de las formaciones está ya en el horno, está ya a puntito de salir. Así que bueno, esperados hasta el final del vídeo de hoy porque luego comentaré exactamente cómo sale el equipo al campo con esa 4-2-3-1. Bueno, vamos a empezar por el portero, chicos, donde nos encontramos un portero que conmigo ha jugado ya un montón de partidos, este Gulaxi 85 de media, ¿vale? 45 partidos. Ya sabéis que lo tengo en el equipo de FUT Champions y también pues lo he probado en esta plantilla y en alguna que otra más. La verdad que el rendimiento de Gulaxi es bueno. Sinceramente es un portero que rinde bastante, bastante bien. Y bueno, pues tampoco tengo que comentaros mucho más porque ya os he hablado de él en otros equipos, ¿vale? Vamos a la pareja de centrales, donde nos encontramos por aquí, chicos, con Lucas Hernández y con otra bestia como es este Closterman, que muchos me lo habéis recomendado, ¿vale? Y la verdad es rapidísimo, tiene un 84 de ritmo. Yo la verdad que no lo había fichado porque me parecía excesivo pagar tantísimas monedas por un jugador de 80 de media. De hecho, seguramente ahora esté mucho más bajo de precio, pero yo, fijaos, me gasté en él 24.000 monedas, ¿eh? 24.000 que se dice pronto para este Lucas Closterman. Pero es que, claro, este año el ritmo se nota muchísimo y tener un central de 84 de ritmo es una garantía buenísima, ¿no? Además tiene una velocidad apuntada de 88 con aceleración de 79. Así que muy bueno este Closterman. Robo es 81, entradas 85, intersecciones también de 81. Muy bueno. La verdad que a mí me ha gustado bastante y me parece un central, pues, bastante top. Quizá, lo que os digo, ¿vale? Un poco el precio un pelín inflado y irá bajando seguro. Vale, Lucas Hernández, 12.000 monedas. También bastante rápido, 77 de ritmo. Este le hemos puesto Sombra y, bueno, la verdad que también va bastante bien, ¿vale? Quizá no tan rápido como Closterman, evidentemente, pero, bueno, 77 en aceleración y velocidad punta. Y luego entradas de 86, intersecciones de 83, Robo es 84. Está bastante bien. La fuerza no es muy alta, eso sí, de 77. Pero, bueno, la verdad que cumple, ¿vale? Para este inicio de FIFA es una pareja de centrales muy buena. Lateral izquierdo aquí. Fijaos qué flojo el jugador que vamos a poner, al menos en cuanto a media y en cuanto a la primera pinta, ¿no? Que tiene, pero es bastante bueno este Cámara, ¿vale? Fijaos, tenemos a Cámara y por la derecha tenemos a Mbavu. Son dos laterales muy parecidos porque tienen una media bastante, bastante baja, pero el rendimiento que dan en el campo es buenísimo y son súper rápidos, ¿vale? Como veis, Cámara tiene 88 de ritmo, Mbavu tiene 89. Sí es verdad que Mbavu tiene 81 de físico, que es una brutalidad, ¿vale? Y Cámara, pues, un poquito menos. Pero, vamos, ya os digo, dos laterales que sobre todo son rápidos y a pesar de no tener una media alta, van a funcionar bastante bien, ¿vale? Vamos con los tres jugadores de medio campo, los MCs. No van a ser MCs, muchos de ellos. Vemos que tenemos a Ben Yeder, que no va a ser MC. Y luego tenemos a Goretzka y el otro que sí que va a ser MC, chicos. Tenemos a el señor Emre Chan, que no lo encontraba. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, evidentemente, como ya sabéis, Ben Yeder no va a actuar de MC. No va a ser uno de esos dos. Ya os he dicho que jugamos con la 4-2-3-1 en este equipo. Así que os hablo primero de los dos jugadores del medio campo. Goretzka ya lo habéis visto por el canal, chicos. Bueno, pues, ya os he comentado muchas cosas de él. Sobre todo, chicos, bastante completa la carta. Lo tiene todo por encima de 77, que está muy, muy bien. Tiene cuatro de pierna mala. Mide casi metro 90, un 89 para ser exactos. Tiene una fuerza bastante decente de 83. Robo 79, intercambiente de 79. Regates de 82. La agilidad un poco más F. La verdad, tiene 76. Podría ser mejor, sinceramente. Y luego, bueno, un pase corto de 84. Está muy bien. El tiro es de 82. La aceleración muy buena de 81. Ponerle algo que le suba un poquito más el ritmo. Y un poquito más el regate, ¿vale? Porque sí que digo que la agilidad... Hay veces que la vamos a notar un poco flojita, ¿no? Pero bueno, la verdad que sobre todo es bastante rápido. Sinceramente, defiende bien. También para la 4-2-3-1 incluso podréis ponerle sombra para que todavía vaya aún más rápido a robar balones, ¿vale? Luego tenemos a el señor Emre Chan. Un jugador, pues que también lo ha hecho bastante bien. Tiene el Warrate normal alto. Mide también bastante un 86. Son cartas parecidas, salvando las diferencias, ¿no? Porque evidentemente Goretzka es más completo y tal. Pero bueno, Emre Chan no lo ha hecho mal en estos seis partidos que he jugado con esta plantilla. Tiene bastante fuerza. Tiene 86 de fuerza. Tiene robos 86 también. Intercepciones 84, como veis. Defensivamente es un titán. Luego le pasa más o menos lo mismo, ¿no? La agilidad la tiene un pelín floja. Pero luego, igual, potencia de tiro 85 bastante buena. La velocidad punta 81 también bastante buena. O sea, realmente jugador rápido, que va bien al corte. Para la 4-2-3-1 la verdad que me parece una pareja bastante fiable. La de el señor Goretzka y Emre Chan. Vamos a ver ahora, chicos, el extremo izquierdo. Ojo, ojo. Porque nos vamos a encontrar aquí con dos jugadores. Tenemos a Coman y tenemos a Dembélé. Voy a mostraros exactamente cómo va a ir esto. Porque Dembélé va a ir ahí y Coman va a ir en la banda cambiada, ¿vale? Coman se va a quedar con 6 o 7 de química. Cuando juegue los 10 partidos tendría 7 de química. Que está ya bastante bien. Y bueno, pues un golito y 3 asistencias. Jugando ya en tercera de Rivals. Que bueno, no está mal. Es un equipo que en tercera de Rivals yo creo que podéis competir bastante bien. Y bueno, ya sabéis, 4 skills este año para Kingsley Coman. 93 de ritmo, 87 de regate. 76 de tiro, 77 de pase. Fijaos, hay que ponerle el estilo química de tirador. Para subirle tiro y pase, ¿vale? Barato, la verdad. 14.000 monedas. Bastante barato. Agilidad 88. Regate también de 88. Contra el balón de 87. Muy bueno en cuanto al regate. Y luego, bueno, pues el pase, como digo, hay que subírselo un poco. El tiro, los desmarques de 83 están bien. Y la potencia de tiro 80 también. Si bien es cierto, a lo mejor la definición un poco más floja, tal. Pero bueno, bastante bien. Y ojo, porque es una bala brutal. 94 de aceleración. 93 en punta. Se nota súper rápido, ¿vale? A este Kingsley Coman. También se nota súper rápido al señor Usumar y Dembélé. Que aquí realmente, en este equipo, al jugar en banda, no ha marcado tantos goles. Solo un golito, una asistencia. Porque de eso se han encargado los dos jugadores que vamos a ver ahora al final, ¿no? Pero bueno, la verdad que Usumar y Dembélé bien, ¿no? 5 de skills, 5 de pierna mala. 66.000 monedas. A mí es un jugador que me encanta, ¿vale? Sí es verdad que hay que ponerle también tirador para subirle tiro y pase. Pero a mí es una carta que me flipa. Sí es verdad que en este equipo, como digo, de cara a portería tampoco ha hecho tanto, tanto. Pero chicos, es muy bueno. Agilidad 89, recate también de 89. Luego esa potencia de tiro 83 bastante decente. Y sobre todo lo rápido que es, ¿no? 93 en aceleración, 92 en velocidad punta. Ya digo, chicos, tanto Dembélé como Coman quizá no han tenido un papel muy protagonista de cara a puerta. Pero sí que han aportado muchísimo, muchísimo al equipo. Último jugador, chicos. El que aparece como delantero centro es el señor Antoine Griezmann, que evidentemente no va a ser delantero. Lo vamos a utilizar de MCO. Ya digo que Ben Yedder es el delantero. Ahora hablaremos de cómo sale el equipo al campo, pero vamos a ver primero las cartas de Griezmann y de Ben Yedder. Tenemos por aquí a Griezmann. 103.000 monedas. Eso sí, fichado ya con cazador. 3 golitos, 4 asistencias. Buenos números, sinceramente. 4 de skills. 3 de pierna mala. Aquí sí es verdad que la pierna derecha no acompaña tanto. Con zurda es bastante mejor. Sí que se le nota esa pierna mala a Griezmann. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? En los números, es verdad que le han bajado el ritmo. Fijaos que tiene 80 en aceleración, 79 en punta. Pero bueno, para utilizarlo de MCO, la verdad que está bastante bien. La definición es bastante buena, 88. Bueno, voleas 87. Desmarques de 89, muy buenos. Pase corto 84. Bastante bien para un MCO, como digo. Y bueno, sobre todo el regate. Se mueve muy bien Griezmann. Si lo habéis probado ya lo veréis, que es que se mueve genial. Agilidad de 91. Y luego controle balón de 89, regate de 87. Como digo, se mueve muy, muy bien. Y luego tiene un montón de rasgos. Tiene tiro de calidad, tiene clase, tiene tiro con el exterior. O sea, es un jugador al final con muchos recursos. Me ha hecho incluso un gol de cabeza. Porque tiene un salto de 90 y un cabezazo de 83. O sea, que realmente, chicos, Griezmann es un jugador súper completo. Y un jugador que en este equipo, al menos, yo lo he utilizado de MCO. Pero yo quizá en una Santander con cazador de delantero centro. No lo vería una locura ponerlo, ¿vale? Si es verdad que ya digo, para mi gusto es mejor de segunda punta. Pero como delantero puede llegar a iros bastante bien. El equipo, chicos, como veis, se queda todo con 9 o 10 de química. Menos Coman, ¿vale? Que, bueno, pues con un entrenador de la Bundes, como he puesto yo, que he puesto aquí a Gerrard. Que le he cambiado la liga porque no tenía ninguno de la Bundes, ojo. Pero vamos, con un entrenador de la Bundes y jugando los 10 partidos, se os quedaría con 7 de química. Que ya va a ir muy, muy bien. Y por último, chicos, Wissam Benjeder ha vuelto la bestia. 126.000 monedas, importante yo creo, ponerle cazador para subirle ritmo y tiro. Lo demás ya lo tiene genial. 4 skills, 5 de perna mala y, bueno, 5 goles en 6 partidos, una asistencia. Buenos números, buenos números. Si es verdad que podía haber hecho algunos goles más, pero bueno, la verdad que, bueno, ya digo, en tercera había ya nivel. Eran partidos duros. Y, bueno, agilidad de 91, equilibrio de 89, control de balón y recates ambos en 87, bastante bueno. Y, bueno, pues luego un pase corto de 82. Es un jugador que, para tocar el balón, se va a combinar perfectamente con el resto de jugadores sin ningún problema porque tiene un pase bastante bueno. Y luego, por último, chicos, eso, ¿no? Los desmarques de 90 brutal, la definición de 88 también muy buena. Y, bueno, pues luego la potencia de tiro de 83 también está bastante bien. Que le baja bastante el tiro lejano y los penaltis, ¿no? Nos da un poco igual los penaltis y el tiro lejano. O sea, lo más importante, que yo creo que es la definición y la potencia y tal, lo tiene muy, muy alto. Y este Ben Yedder sigue siendo el Ben Yedder de FIFA 20. Sigue siendo una carta que está rotísima. Ni me quiero imaginar el lift que salió y ni me quiero imaginar las cartas que irán saliendo, ¿no? De este Ben Yedder. Aceleración de 86, muy buena también. Y velocidad punta de 82, quizá un poco mejorable, ¿no? En carreras largas, pues sí que se le nota que le falta quizá un pelín de velocidad punta. Vamos a ver, chicos, hablamos de las tácticas personalizadas. Vamos a ver cómo queda el equipo, cómo sale con la 4-2-3-1. Y recordad que os traeré un vídeo de tácticas muy pronto, así que tampoco voy a explayarme mucho. Pero quiero que veáis que, efectivamente, sale tal como lo estáis viendo aquí, ¿no? Gulaxi en portería. Kamara y Mbavu son dos laterales que son bastante rápidos, son bastante buenos. Lucas Hernández y Klosterman muy buenos centrales, sobre todo en cuanto al tema de la velocidad. Y luego Goretzka en Recamp, bastante completos en el MCD, doble pivote. Y, por último, esos cuatro jugadores de arriba, ¿no? Las bandas para dos balas, como son Kingsley Coman y Usmani Dembélé. Y el señor Antoine Griezmann, de enganche, que va a dar un montón de asistencias y va a haceros un montón de goles también. Y, por último, en punta, ese Wissam Ben Yedder, que es una locura. Chicos, este equipo, por 400.000 monedas, ya me parecía buenísimo, ¿vale? Pero es que, además, va a bajar, como bien sabéis, estará bajando y estará actualmente por unas 350.000. Así que me parece una opción buenísima, ¿vale? Para, si queréis, fichar ahora un equipito para la próxima semana o demás. O ya cuando den las recompensas de Squad Butters, que quizá el mercado incluso baje un pelín más. Ya digo, es buena opción, es muy buena opción. Cosas que podéis mejorar, pues, realmente, si queréis que todo tenga la química, es complicado todavía mejorar cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ese Camara tiene que darle inverte a Ben Yedder. En fin, hay jugadores que tienen que estar. Pero ya digo, están bastante chetados. Camara, Mbavu, Klosterman, si verás que no tienen mucha media. Pero son jugadores que os van a ir de lujo. Así que, equipazo, chicos, brutal que os he traído en el día de hoy. Espero que le deis ahí un buen like, ¿vale? Y os suscribáis si no estáis, porque es que esto es un equipo brutal. Y, bueno, señores, pues, nada más. De acuerdo, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Eso ha sido todo en este equipazo que os he traído. Un híbrido, chicos, en el que hemos tenido un poquito de League One, un poquito de Bundesliga. Y también, un poquito de Liga Santander. Hemos visto jugadores que no habían aparecido todavía, como el señor Griezmann, como Coman. Como, por ejemplo, también ese Wissam Ben Yedder, ¿no? Que es un poco la estrella, sin duda, de este equipo. Está rotísimo. Y quiero ir haciendo eso, ¿no? Ir trayendo jugadores nuevos, diferentes, que no hayan aparecido. Y darles química, meterlos en equipos y hablaros de ellos, ¿no? Sobre todo, porque quizá no queréis copiar el equipo tal cual. Sino que queréis pillar un poco ideas, ¿no? Sobre qué jugador va bien, cuál va mal, cuál creéis que podría ser mejorable. O simplemente, pues, daros ideas para vuestros equipos, ¿no? Para ir mejorándolos poquito a poco. Señores, nada más por mi parte. Eso ha sido todo, como siempre. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Nos vemos en el próximo. ¡Chau!